¡Suscríbete al canal! Las actividades religiosas, las actividades deportivas, las actividades sociodulterales para llevar esta gran fiesta en honor a la Santísima Virgen de Candidaria. Allá vemos la salida, allá vemos con ese sentimiento, pero también con esa alegría de poder compartir estos momentos de felicidad. Estos momentos en donde hoy el corazón de cada uno de nosotros, pues también se encuentra lleno de ese sentimiento, de esa nostalgia, de esa alegría, de poder decir ¡Salud! 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 ¡Salud San Juan Bustucalco! ¡Gracias, Madre bendita! ¡Gracias, Reina Villa! ¡Reina de todo el mundo! ¡Madre Santísima de nuestro Padre Celestial! ¡Pedimos tus bendiciones para todo el mundo! ¡Sabemos que en esta tarde vas a regar tus bendiciones para cada uno de los habitantes de esta tierra linda de San Juan Bustucalco! ¡Agradecemos nuevamente a cada uno de los colaboradores y desde luego, pues ya lo decíamos, ya decía mi amigo Leonel, nos venimos a compartir, no venimos a competir, ¿verdad, Leonel? Por lo tanto, pues el saludo para cada uno de ustedes, gracias, Madrecita Linda, por esta tarde, pero, ¿verdad? ¡Adelante, Leonel! ¡Oh, Padre Dios! ¡Creador y formador de la vida! ¡He aquí la Madre Santísima! ¡La Madre del Salvador! ¡La Madre de este pueblo de San Juan Bustucalco! ¡Y la Madre del mundo entero! ¡Bendita muerte a las mujeres! ¡Y bendita es el fruto de tu viento, Jesús! ¡Aquí está tu pueblo! ¡Aquí están los confiteros que me dicen! ¡Oh, Madre Santa! ¡Tú eres nuestra Madre! ¡Bendita tú! ¡Bendita a los unidos! ¡Dichosa tú que has querido! ¡Porque tú eres la Madre de Dios! ¡María dio la luz a un hijo primogénito entre todos los hombres! ¡Mientras tanto, María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón! ¡A ti, mujer, una espada te atravesa una gran alma! ¡Tu madre y yo te buscamos angustiados! ¡Dichoso el vientre que te trajo! ¡Dichoso los pechos que te han amamantado! ¡Madre! ¡Ve ahí a tu hijo! ¡Misterios! ¡Para todo hombre y por el gente que cree en ti! ¡Madre Santísima! ¡Te ramos tu bendición! ¡En esta tarde y en esta noche! ¡Compartimos el micrófonos! ¡Muchas gracias! ¡Familia! ¡Acá nos quedamos entonces con el depertorio musical de Los Francos! ¡Adelante, Baislos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nosotros! desde la primera partida si les hay una convite que se ha solicitado el 24 de junio levántenme la mano si así es por ahí ven un caballero a la gente que tomáramos el convite que se había solicitado el 24 de junio levántenme la mano para ver si es cierto bueno, cerramos nada es el camino de los dos, señora perdón, lo siento será una oportunidad los amigos de Castilla y México también pasándolo bien ahí a las alturas para los amigos de Castilla y el 24 de junio levántenme la mano de San Juan el verísimo año de la luz el veneno que hay descanso el veneno que hay descanso El río le dice a Dios Hoy morros el día de un santo Al aire real de tu mar Mirarán mi amor que te vi Loyar en esta vida que he sido Hoy morros el día de un santo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.